La Dirección de Momento y Desarrollo del Ministerio del Deporte, a través del Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física, el Programa Nacional de Árbitros de Estilos de Vida Saludable, y el Programa Municipal de Sarajeal de Paso de la Gran Capital 2020, nos invita a participar en esta sesión de actividad física. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y en sus hogares. Como recomendaciones generales, aconsejamos realizar el lavado de manos antes de la actividad física, alice su toalla, hidratación preferiblemente con agua y utilice ropa cómoda y adecuada. Antes, ya hicimos el lavado de manos y vamos a reposar con el anti-valteja. Muy bien, acondicione el espacio que va a utilizar para la actividad física, retirando aquellos objetos que puedan interferir con el desarrollo de la visión. Durante la sesión también se manejará la intensidad de la actividad física, a través de la escala de percepción de la esfuerzo modificada que va desde la visión. Procure estar entre 3 y 5, que es entre moderado y vigoroso. Ahora vamos a orientar la modalidad de gimnasia aeróbica, con el objetivo de mejorar la condición cardiovascular, la concentración, la memoria, a través de estructuras coreográficas. Muy bien, nos disponemos a hacer el calentamiento con movilidad particular. Marchando de puestos. Cuatro, tres, dos, punta del pie adelante. Ayuda con los brazos, la acción. Cuatro, tres, dos, lateral ahora. Empiezo el brazo, y vamos, cadera. Mantengo. Muy bien. Cuatro, tres, dos, talón. Te paras. Mantienes. Cuatro, tres, dos, balance. Vale, hombros. Y marcha. Bien. Bien. Reputa en tu parte. Activación. ¿No? Caminar frente. Reliva las vices. Cambia. Bien. Dos más. Caminar frente. Reliva. Estima. Atento. Paso de volatilidad. Bien. Cuatro más. Dos más. Tego, dos, dos, dos. Tego, tres, dos, tres. Veo. Tego. Venga, tenés dos más. Más. Paso de la rodilla. Llegaré los cuatro más. Camina frente. Levanta la rodilla. Cambia. Bien. Dos más. Última vez. Levanta la rodilla. Paso de la rodilla. Bien. Cuatro más. Última vez. Camina frente. Levanta la rodilla. Cambio. Un más. Dos más. Un más. Un más. Paso de la rodilla. Cuatro más. ¿Dónde vas? ¿Eh? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacer el tiramiento preventivo. ¡Deparo! ¡Miembra! ¡Increíble! ¡A un lado de tiramiento! ¡A otro lado lo mismo! ¡Tención en tensión! ¡Mantiene! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Baja cadera! ¡Vamos adelante! ¡Mantiene! ¡Al frente! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ligera lado! ¡Y subo el brazo! ¡Extiende el brazo! ¡Mantiene! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cambiamos de lado! ¡Brazos arriba! ¡Extendiendo! ¡Una más! ¡Aguanto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Un paso adelante! ¡Bajo! ¡Punta de pie! ¡Mantiene! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos las piernas! ¡Punta de pie arriba! ¡Lo mismo! ¡Mantiene la objección! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Es tiempo de dilatar! ¡30 segunditos para dilatar! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! Número 2, el profe Mario. Separa. Vamos, mambo acá. Mambo, se para. Se hace. Mambo largo. Muy bien, izquierda. Mambo largo. Repite el primero. Vamos, cruzo. Sube. Segundo. Separa. Vamos. Separa. Número 3, se hace. Mambo al lado, mambo atrás. Mambo largo. Con izquierda. Listo. Primero. Mambo. Listo. Sube. Mambo. Punza. Número 2, el personaje. Separa. Bien. Vamos. 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 Separa. Número 3. Recuerden que somos hábitos de vestidos de vida saludable. Adelante. Lado atrás. Última vez. Primero. Mámbito junto. Bien. Izquierda. Izquierda. Segundo. Separo. Toca. Vamos. Tercero. Ya sé. Vamos adelante. Mámbito al lado, atrás. Mámbito largo. Regreso. Ya sé. Y marcha. Y marcha. Bien. Vamos a finalizar. Una sola repetición. Listo. Cuatro. Tres. Dos. Después. Izquierda. Vamos. Vamos. Usa. Segundo. Separa. Listo. Vamos. Tato. Vamos. Separa. Vamos. Número 3. Última vez. Vamos. Avanza. Regresa. Izquierda. Avanza. Y marcha. Muy bien. Vamos con esta parte central de la sesión. Vamos a manejar 3 secuencias bilaterales. Marcha. Vamos con la primera. Vuelta. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Vuelta a medales. Vuelta a la rodilla. Marcha. Nada más. Vuelta. Tres. Dos. Izquierda. Eleva la rodilla. Marcha. Bien. Repítalo. Inicia. Toco. Toco y enero. Marcha. Excelente. Izquierda. Derecha. Eleva la rodilla. Vamos con la técnica. Inicia. Muy enero. Marcha. Con izquierda. Eleva. Muy bien. Inicia. Toco. Toco y enero. Marcha. Perfecto. Izquierda. Eleva. Ahora vamos a avanzar. Marcha. Toco. Toco y enero. Marcha. Cuatro. Toco y enero. Sube. Eleva. Muy bien. Ahora lo realizo con bra. Inicia. Levo aquí. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Me llevo la rodilla. Cuatro. Tres. Dos. Derecha. Me llevo la rodilla. Tres. 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 Izquierda. Y ya. Ya tengo la rodilla. Sube. Mira. Vamos. Ya sé. Cuatro. Tres. Tres. Vamos. C κο. Tres. 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 Se ve. 3, 2, 3. Se ve en cambio. ¡Mango tras 3! ¡Mango! ¡Lanta que aquí! ¡Mango! ¡Lanta. ¡Lanta, cheque! ¡Mango! ¡Mango! ¡Mangra! ¡Merecha! ¡Sube! ¡Mango! ¡Mango! ¡Mangra! ¡Lanta, izquierda! ¡Mango tras 3! ¡Mango! ¡Viva! ¡Bien! ¡Voy! ¡Marche! ¡Sube! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Con el vento está el cambio! ¡Ahora! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Cambio! ¡Sube! ¡Ivierta! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Sube! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Y vies todos! ¡No! ¡Muy bien! ¡Odio se hace! ¡Mango! ¡Mango se hace! ¡Mango! ¡Cruza! ¡Sube! ¡Mango se hace! ¡Mango y cruza! ¡Ahora sube! ¡Mango se hace! Repítalo, memorice, bien, arriba, 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 eso, amplio, muy bien, sube, vamos a hacer, vamos, cruzo, arriba, vamos a hacer, vamos, cruzo, arriba, perfecto, dos veces más, sube, vamos a hacer, cruzo, sube, última vez, vamos a hacer, cruza, con izquierda, es así, bien, marcha, bien, vamos a repetir dos veces más, ¿no? Vamos, estar bien, marcha, perfecto, cuatro, tres, dos, con la derecha, ahora, bien, vamos, cruza, sube, vamos, cruza, vamos, cruza, nueve más, con izquierda, dos veces más, última, arriba, suba, suba, marcha, espero que ya lo tengas, ¿no? De todas maneras, vamos a repetir, solo un ratito, marcha, arriba, la marcha, dos, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, marcha, una vez, empiezo de marcha, cuatro, tres, dos, 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 Vamos a hacer, vamos a cruzar, izquierda, vamos, cruza, nada más, marcha, bien, vamos para la segunda secuencia con nuestras dos maneras. Muy bien, nos vamos preparando para la segunda secuencia, triple rodilla arriba, una, dos, tres, marchando, cuatro, tres, dos, triple rodilla arriba, mantiene, cuatro, tres, dos, triple rodilla arriba, vamos elevando y manteniendo, marcha, cuatro, tres, dos, una vez más, tres, tres, y marcha, cuatro, tres, dos, elevando, mantenemos, cuatro, tres, triple rodilla arriba, marcha, cuatro, cuatro, tres, dos, una vez más, tres, la rodilla, marcha, cuatro, tres, dos, tripla rodilla, marcha, cuatro, tres, dos, modifica, eleva y mambo, cuatro, tres, dos, modifica, mambo, eleva, mambo, marcha, cuatro, tres, dos, mambo, eleva, mambo de nuevo, cuatro, tres, dos, va, eleva y mambo, cuatro, tres, dos, repetimos, va, cuatro, tres, dos, de nuevo, pisa, eleva y mambo de nuevo, cuatro, tres, dos, una vez más, cuatro, tres, dos, bajas de nuevo, eleva, mambo, cuatro, tres, dos, última vez, mambo, eleva, mambo, cuatro, tres, dos, cambia, mambo, eleva y mambo, cuatro, tres, dos, se va, mambo, va, cuatro, tres, dos, se va, mambo, va, cuatro, tres, dos, de nuevo, adelante, toco y mambo, cuatro, tres, dos, se va, tap y mambo, cuatro, tres, dos, lo repetimos, muy bien, cuatro, tres, dos, de nuevo, adelante, tap y mambo, cuatro, tres, dos, dos, una vez más, cuatro, tres, dos, repite, planté, tap, mambo, cuatro, tres, dos, va, muy bien, cuatro, tres, dos, última vez, pisa el cambio, en vez, dos, uno, se va, planté, tap, mambo, dos, dos, uno, se va, tap, patente, muy bien, de nuevo, planté, toco, patente, dos, uno, del otro lado, pisa, toca, dos, uno, repetimos, va, muy bien, dos, 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 uno, se va, tap, va, dos, uno, repite, va, tante, tap, y dos, dos, uno, la izquierda, tinta, tap, básico, de nuevo, tinta, tap, vamos, dos, última vez, tap, se para, se para, adelante, tap, se va, adelante, tap, se para piernas, balance, balance, se va, mango, tap, más, de nuevo, sobre, tap, abre, va, izquierda, tap, básico, se para, última vez, va, adelante, tap, vamos, se para, balance, muy bien, se para, última vez, va, adelante, tap, vamos, se para, se para, se para de nuevo, dos, dos, muy bien, se para, último vez, va, adelante, tap, muy bien, se para, izquierda, adelante, tap, básico, listo, márchalo, listo, lo hemos asimilado, esta es la segunda secuencia, coreográfica, lo repetimos, dos veces más, muy bien, cuatro, tres, dos, se va, lance, tap, se para, se para, balance, tap, se para, balance, de nuevo, tap, se para, balance, izquierda, tap, como no fue, se para, muy bien, hace una pausa, márchalo, listo, ya tenemos, vamos a hacerlo tres veces continuas, consecutivas, en su lugar, cuatro, tres, dos, se va, muy bien, paso ritmo, bóselo, se para, de nuevo, se para, izquierda, tap, se para, balance, se para, última vez, se para, se para, y marcha, listo, muy bien, si tenemos la secuencia, dos veces más, dos veces continuas, cuatro, tres, dos, dos más, topo, se para, se para, izquierda, izquierda, último, se para, último, vamos, adelante, se para, izquierda, última, muy bien, muy bien, muy bien, y marcha, muy bien, entonces, realizamos, la sumatoria, la primera secuencia de la propia Adriana, y la segunda, 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 la segunda No muérchase, vamos, cruza, sigue a la izquierda, no muérchase, cruza, número 2, segundo, separa, cierra lo mismo, toco, va, separa, márchalo, listo, ya nos acordamos de las dos secuencias coreográficas Vamos a hacerla dos veces seguidas, así mirándola, muy bien, esta es gimnasia aeróbica, nuestra concentración, nuestra mente en esto, listo, iniciamos, 4, 3, 2, se va, al gano Vamos a hacer, vamos, cruza, bien, con la izquierda, subo, subo, vamos a hacer, vamos, cruza, segundo Primero, arriba Bien, cruza, izquierda, vamos a hacer, bien, número 2 Saludo, tu cota, separa, balance, izquierda misma, tu cota, separa, y marcha, listo Bien, recuerden que a la escala de percepción del esfuerzo, usted debe estar en el número 5, subo, marcha Tenemos dos secuencias, va la secuencia número 3, marcha Bien, la secuencia número 3, le va a regalar el chassé, listo, y marcha Chassé y marcha Arriba la marcha, eso es, disfrúselo Muy bien Fíjalo marchando Listo Cuatro, tres, dos, chassé derecha Se lo quiero marchando Bien Cuatro, tres, dos, hacia la izquierda Muy bien Cuatro, tres, dos, chassé Muy bien Cuatro, tres, dos, ahora Muy bien, utilice abrazo Cuatro, tres, dos, derecha Marcha 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 Cuatro, tres, dos, dale Observa el primer cambio Cuatro, tres, dos, dale Y vamos Listo Cuatro, tres, dos, ya sé Vamos, marcha Repítalo Inicia Inicia Bien Cuatro, tres, dos, nace Vamos, marcha Cuatro, tres, dos, inicio derecha Cuatro, tres, dos, izquierda Muy bien Dos, dale Vamos Ahora está Cuatro, tres, dos, izquierda Vamos Para adelante Cuatro, tres, dos, y observa Vamos Y separa Cuatro, tres, dos, dale Vamos Y separa También la pierna Bien Derecha Vamos Y separa Cuatro, cuatro, tres, dos, izquierda Vamos Y separa Perfecto Sale Y separa Cuatro, tres, dos, ahora Y separa Observa el siguiente cambio Ya sé Vamos Al lado y atrás Listo Izquierda 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 Al lado y atrás Sale Vamos Al lado y atrás Sale Vamos Al lado y atrás Bien Demorice Sale Vamos Al lado y atrás Tiene que ser amplia Izquierda 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 Dos Dos Ahora Dos Dos Mamos Izquierda Dos Dos Vamos Ahora Observa Mán volando Liz sty �p有沒有 atrás y vamos largo, regresa, sale, vamos largo, regresa, pierna, vamos, al lado, atrás, vamos largo y regreso, sale, bien, entrénelo, sale, sube, sube, regresa, última vez, vamos largo, regreso, vamos, regresa y se quede en marcha, momento para hidratar, stop, hidratenios, venga manos de hidratación, espere que nosotros le digamos con hidratación, siga movimiendo, mancha de hidratación que ha hecho, se implemente con agua, bien, repetimos dos veces, dos, tres veces aquí, arriba de la mancha, cuatro, tres, dos, derecha, vamos, al lado, vamos largo, regresa, izquierda, vamos largo, segundo, segundo vez, vamos, vamos largo, regreso, izquierda, vamos largo, regreso, última vez, vamos largo, vuelvo, izquierda, perfecto, marcha, marcha, ahora, sumamos, primera, segunda, tercero, sumatorio de las tres secuencias, muy atentos en casa, la primera, hacia arriba, listo, la segunda para el casal mayo, Mambo top, mambo Y la número tres Chacera a la derecha Aclarado Eso, ok Cuatro, tres, dos Primero Mambo chacera Mambo cruza Se despierta, sube Mambo chacera Mambo cruza Número dos, desordenario Reparo Bien, mambo Mambo, mambo Reparo Ya sé Mambo Mambo largo Regresa Pierta Mambo y atrás Mambo largo, regreso Márchelo Listo Esta es la sumatoria, esta es el producto tina La vamos a repetir para que uno lo dice ¿Listo? Marcha Arriba la mancha Muy bien Cuatro, tres, dos Tres, dos, tres Dejaste a vida Vamos a chacera Vamos a chacera Sube Do it Vamos a chacera Tres Número dos Mambo Stop Mambo Reparo Una Dos Mambo Stop Reparo Bien Chacera Vamos a largo Regresa Pierta Se prepara la mancha Así, izquierda Del primero Ahora Vamos a chacera Vamos a chacera Sube 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 Vamos a chacera Sube Paso En vez Se paro Top Mambo Top Mambo Se paro Se hace Del cero Avanzo Regreso Vamos Bien Primero Sube 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 Izquierda Llega Llega Segundo Procesario Procesario Prepara Muy bien Mambo Mambo Se para Se hace Número tres Mamba Adelante Al lado Y atrás Vamos a largo Regresa Izquierda Avanzo Regresa Y marcha Perfecto Perfecto Muy bien Vamos a repetir Muy bien Esperamos Que hayan Disfrutado De la fase Central De esta sesión De aquí De autistica En la modalidad De gimnasia Heroica Recuerden Que debemos Estar en casa Unidos Como país Para superar La emergencia Del COVID-19 Este es Un momento Único Que fortalece El lazo De familia Y de amistad A continuación Vamos con nuestra Tercera fase De la sesión Con vuelta a la cama Muy bien Vamos a separar Piernas Bien cómodos Vamos a extender El brazo Y vamos A bajar un poco La cabeza Hacia un lado Cambiamos Cambiamos al otro lado Lo mismo Brazo extendido Me ayudo Con la mano Hacia un lado Con nuestra cabeza Muy bien Vamos ahora Hacia delante Brazo extendido Vamos a presionar El antebrazo Por delante De nuestro cuerpo Mantiene Cuatro Tres Dos Cambio al otro lado Vamos recuperando Nuestro sistema Cardiovascular Y respiratorio Cuatro Tres Dos Vamos a estirar Trisas Te ayudas Con la mano libre Los dedos Abiertos Que toquen Toda la espalda Cambio al otro lado Dedos separados Me ayudo Con la mano libre Y mantengo Estiramos arriba Estira tu espalda Tus brazos Y mantienes Cuatro Tres Dos Inclinación Lateral Cuatro Tres Al otro lado Lo mismo Mantén Recuerda Nuestros Numerales Yo entreno En casa Y acepto El reto Muy bien Vamos a hacer una sentadilla Sacando un hombro Y mirando hacia un lado Baja bien la cadera Aguanta Cuatro Tres Cambio al otro lado Lo mismo Sacando un hombro Miras a un lado Y mantienes Va manteniendo Cuatro Tres Dos Ahí mismo Corcciona nuestro cuerpo Mirando lo que está atrás Cuatro Tres Dos Y cambia el programa Cuatro Tres Dos Una tijera lateral Flexionamos Extendemos Y estiramos brazos Hacia adelante Cuatro Tres Cuatro Tres Elegamos Elegamos Talón Manteneo Cuatro Tres 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 Muy bien Vamos a hacer una elevación De rodillas Sujetando La rodilla Y equilibrando Cambia Paz Muy bien Vamos al otro lado Eleva a rodillas Y mantén Cuatro Tres 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 Cuatro, tres, dos Cambiamos Paso adelante Primero punto de pie arriba Ligeramente me inclino Sin agacharme mucho Bajo punto de pie Agarro el peine Mantiene Cuatro, tres, dos Ablojamos un poco Suelta piernas Vamos a respirar profundo arriba Uno Dos Respira profundo arriba Uno Dos Última vez respirando profundo arriba Uno Dos Muy bien Y recuerden que estuvo con ustedes El programa municipal Sarandate Paz para la Gran Capital Muchas gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina